Estas son palabras que las puedo entender Cuando quieres que la lleven Mientras la emoción es Entrégate completa Acrévete Y verás como los pasajeros se conectan Siéntate por la esquina Y voy por las garras Y voy por Son las dos manos Reparado estoy Y voy por la esquina Siéntate por la esquina Y voy por las garras Y voy por Son las dos manos Reparado estoy ¿Quién viene? ¿Quién viene a la vuelta? Nada la dificulta Ella quiere una multa Que insulta Que mi mami quiere una consulta Que pase Aquí se hace el pulpo Por tu cuento yo soy el que la distribuyo Te influyo Y a la maldad de la influyo Tranquila que en verdad está lo tuyo Si tu novia no llega yo lo sustituyo Lo hizo Ella es por hacer pasadizo Cuando se cita me lleva al paraíso Ella y yo le un nuevo season Me da 5% con el amor en el piso La tengo en la esquina Y voy por las garras 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 Son las dos manos Son las dos manos Preparado estoy Ahí voy Estos son palabras que las puedo entender Cuando quieren que la llene de placer Dale por ti Entrégate completa Atrévete Y verás como los pensamientos se conectan La tengo en la esquina Y voy por las garras Y voy por las garras Son las dos manos Son las dos manos Preparado estoy Ahí voy Estos son palabras que las puedo entender La tengo en la esquina Y voy por las garras Y voy por las garras Y voy por las garras Son las dos manos Son las dos manos Preparado estoy Ahí voy Lo noto confundido Ustedes no pueden trabajar en estos niveles W. Yandel Daini Víctor Nassi Mario Suárez La revolución Lamentablemente si van a comprar su disco Llegó el de nosotros papi Te quedaste sin la vista Cuando quieran comparamos los estados financieros Ustedes no tienen plata Doble un campeón La revolución La revolución Lamentablemente si van a comprar su disco El de nosotros Lamentablemente si van a comprar su disco Gracias.